Es una Andri, dijo una amiga con desesperación y hubo murmullos de admiración por parte de los que no lo sabían. Yo intenté decirles que ya no lo era, pero no podía ni hablar con coherencia. De mi boca solo salían murmullos antes de caer en un pesado sueño. Escuché cómo se ponían de acuerdo para ir a la mansión a avisarles. Obviamente el día siguiente no pude asistir al cepillo de la tía Elroyd, porque irónicamente postrada en cama me encontraba. Sentía que me estaba preparando para el mío propio. Sin embargo, tú no lo sabías y debiste tomar mi inasistencia como ingratitud por mi parte. Según me enteré después de la persona que enviaron para comunicarse contigo, no pudo ni siquiera entrar a la mansión hasta la tarde. Fue comprensible que todos en la familia ese día estuvieran ocupados en darle el último adiós a Elroyd Andri, como para no perder el tiempo atendiendo a un desconocido. No obstante, me di cuenta de que los amigos que hice en el trabajo del hospital realmente me apreciaban, porque se encargaron de enviar a otro emisario en la noche para volver a intentar cumplir la misión. Según dicen, Mi compañera solicitó hablar con el jefe de la familia, de parte mía. El guardia de la mansión, después de escuchar mi nombre, fue a avisar y se autorizó su ingreso. Me cuentan que se había dirigido hacia tu oficina creyendo que iba a encontrar en ella a un hombre mayor, pero en lugar de eso se halló frente a un joven apesadumbrado y te imaginó algo resentido, con ganas de saber de ti. Estaba casi sumida en un limbo provocado por los medicamentos cuando oí un revuelo y la gente ingresando a mi habitación, y como un regalo divino en medio de aquel mar de voces distingui tu voz. Candy, exclamaste con preocupación, yendo hasta mi cama y cayendo de rodillas a un costado. Abrí los ojos para mirarte con ternura mientras jugueteaba mi mano flácida entre las tuyas, para besarla con devoción. Bert, ¿estás aquí? Expresé con alegría tratando de sacar a flote toda la fuerza que me quedaba, pero apenas logré un susurro. Acariciaste suavemente mi rostro. Tus ojos estaban llorosos. Hablaban de lo mucho que me habías extrañado también. Lo siento, amor. Siento mucho no haber venido antes. No podía. Te disculpaste. En eso entró un caballero elegante, de bigote, alto y moreno, que incluso la cabeza... Él inclinó al saludarme, me parecía conocido. Como que nunca lo había visto antes, enseguida se dirigió a ti en un refinado acento francés. ¿Es ella Candy Swite? ¿Tú me miraste con amor ante su interrogación? Sí, es ella. Es mi Candy. Repusiste sin dudar. Era la primera vez que me admitías frente a uno de tus amigos. Me emocioné. El hombre no cuestionó nada, solo se mantuvo en silencio contemplando la escena. Intuí que los dos habían estado hablando de mí y suponía que debía ser algún socio tuyo. Pero entonces reconocí algo en él, que había visto en otro lugar. El grosor de sus cejas, sus pómulos, eran iguales a los de Rebecca Goldier. Sin duda debía ser su padre. Estarás bien pequeña. Yo me encargaré de que tengas las mejores atenciones. Te vas a recuperar, Candy. Tú me importas. Me prometiste. Trayendo mi atención hacia ti y tu seguridad. Una vez más me trajo calma. Creía firmemente en ti. Me acariciaste mis cabellos, pero al reparar. Con atención en mi rostro, quizás. Con los primeros signos cadavéricos que asomaban. Y la temperatura en mi frente, tu ánimo cambió a exaltación. Señorita, estar viendo en fiebre. Por favor. Llamé enseguida al doctor. Te descargaste con la enfermera. ¿Quién corrió a obedecer tu orden? El médico se presentó en menos de tres minutos a familia Andri. Era respetada en todo Chicago y a esas alturas ya debía correr por el hospital. El rumor de que el jefe de ellos se encontraba presente. Todos sabían que un enfrentamiento contigo podía costarles el puesto y hasta su carrera. Señor, estamos haciendo todo lo que podemos. Le administramos los mismos medicamentos que a los demás pacientes, pero cada persona diferente en responder. Trato de explicar ante tus reclamos, pero... Le interrumpiste enfurecido. ¿Cómo que los mismos? Yo quiero los mejores. No escatimemos en precios. Yo puedo pagarlo todo. Usted solo sálvela. Haga su trabajo. Te encargaste a él, amenazante, con toda la intención de tomarlo por el cuello. Y el doctor, en una medida desesperada, le hizo señas a la enfermera para que me administrara alguna medicina especial. Bien travenosa, para intentar calmar más rápido la fiebre. Aquella no fue muy buena idea porque lo único que lograron fue que empezara a desfallecer. Aquel medicamento no me cayó bien. Pienso que tal vez era alérgica a él porque comencé a sentir que me faltaba la respiración y pronto vinieron las convulsiones. Mi pecho subía y bajaba sin que lo pudiera controlar en una búsqueda desesperada de un poco de aire. Candy, te escuché gritar desesperado. Dios, ¿qué le sucede? ¿Qué le está pasando? Le reclamaste al doctor asustado, pero él parecía estar igual de impresionado que tú. En un acto de angustia intentaste acercarte a mí, pero las enfermeras se opusieron, alegando que era mejor, que era perjudicial para mí, mi cuadro clínico. El señor Gauter tuvo también que intervenir para detenerte, sosteniéndote de los brazos. Cálmese, William, por favor. Suéltame, Jan. Candy, gritaste, intentando soltarte. Joven, por favor. Debe mantenerse alejado mientras atendemos a la paciente. Debe conservar la calma, intentó. Apaciguarte la jefa de las enfermeras, una mujer mayor, y por lo general muy estricta en su trabajo, pero contigo amable. Me di cuenta de que en el fondo le conmovía a nuestra situación el sufrimiento de amor que se descubría en ti era realmente estremecedor. Le alcanzaba a ella en su corazón, de madre, y además, porque me conocía, me tenía aprecio por mi empeño en el trabajo, y porque también sabía que yo arrastraba a cuestas un amor escondido que se volviera tormentoso, y solo entonces podía reconocer al culpable ante sus ojos. Hasta entonces, a pesar de todo el malestar que sentía en mi cuerpo, mi mente aún seguía lúcida para hacer mis propias suposiciones, sentí como el médico y las enfermeras se ubicaban alrededor de mí y me tomaban el pulso. Hubo una exclamación de pánico, de una de ellas probablemente, de la que le hiera la presión. —¡Doctor! —¡Suero! —ordenó al médico en respuesta y enseguida. Una liga sujetando mi brazo me advirtió antes de que pudiera abrir los ojos llorosos del pinchazo que vendría después. Sentí como la sustancia empezaba a viajar desde mi brazo y luego por todo mi cuerpo a velocidades vertiginosas, mareándome y provocándome arcadas. Lo curioso es que ya no tenía nada que vomitar, puesto que horas antes ya me había venido todo. Mis compañeras trataron de impedir que hicieran movimientos bruscos. Me sentía a morir la garganta ardía. Todo me daba vueltas y tenía dificultades para respirar. Cuando las náuseas pasaron un poco, sentí como me administraban una máscara de oxígeno, un implemento médico nuevo que se estaba comenzando a utilizar en los hospitales pero el cual solo tenía el acceso a clientes más adinerados. Me parecía todo irreal, como si estuviese dentro de una película de cinematógrafos. No podía creer que estuviera sucediéndome a mí. Es más, estaba enojada con las fuerzas divinas por ponerme en esa situación. No era justo que me sucediera eso a mí cuando recién empezaba a realizar mis mestas. Cuando aún tenía tanto por vivir. Estamos haciendo todo lo que podemos, escuché explicar al doctor, pero no lo entiendo. Al parecer no responde a alguna de las medicinas. ¿Qué quiere decir con que no entiende? Te oí vociferar. Enojado por todas las palabras del señor Gauldier. ¿Qué siguieron? Supe que tu enojo estaba pasando a mayores. Tranquilo, William. Suéltalo. Señor Andri, créame. Estamos procediendo adecuadamente y lo más cuidadosos que podemos considerando el estado especial de la paciente. ¿De qué habla? Refutaste. Y aquellas últimas palabras del doctor retumbaron en mi conciencia. Estado especial. El médico entonces procedió a explicar. Así es, la joven Candy se encuentra embarazada, tiene aproximadamente un mes y medio de gestación, no podemos administrarle medicamentos fuertes, de otra forma dañaría al bebé. La noticia cayó en mí como un balde de agua fría, como una luz de esperanza en medio de esa inmensa oscuridad. Si bien había considerado aquella posibilidad en un principio, muy repentino ataque de fiebre había subestimado. Me hubiera gustado ver tu cara de impresión al recibir la noticia de que ibas a ser padre. En medio de mis dolencias me imaginé lo hermoso que había sido que recibiéramos aquella buena nueva, en otras circunstancias, en algún momento, en que estuviéramos juntos y felices. La alegría empezó a invadirme, deseaba hablar, pero no podía, quería levantarme de allí y correr a abrazarte. Pero en la situación que estaba aquello quedaba relegado para solo un anhelo, ni siquiera tenía fuerzas para moverme. No sé cómo saqué fuerzas de mi interior, pero lo cierto es que apenas pude balbucear tu nombre. Tú consternado me oíste, vi tu cara de preocupación, tus manos juntas cerca de tu rostro tratando de procesar a una noticia. Y tu sorpresa al escuchar mi llamado. No hubo necesidad de repetirlo. Enseguida te acercaste a mi lado y te agachaste cerca de mí. Amor mío, me dijiste, besando mi mano me di cuenta que estaba llorando y que aquello me contagió también. No pude soportarlo, porque la vida nos ponía una vez más en una encrucijada hora, cuando más debíamos ser tan dichosos. Me acariciaste suavemente el rostro con ternura y me besaste la frente. Gracias por darme el regalo más maravilloso, princesa. Por favor, resiste. Resiste por nuestro bebé y por mí. Suplicaste dulcemente mientras, con cuidado como si dudaras de lastimarme, con solo tocarme con los nervios, producto de estar frente a algo nuevo, desconocido y hermoso, colocabas tu mano temblorosa sobre mi vientre. Lágrimas de dicha resbalaron por mis mejillas mientras te miraba. Mi sueño me volvía realidad en medio de esa situación tan complicada. Luceas precioso aún en medio de tu preocupación, embelezado observando mi cuerpo como si se tratara de algo mágico, de donde podría nacer la más grande razón de nuestras vidas, mi príncipe hermoso. Miran, amor, de repente posaste tus expresivos ojos azules sobre los míos, los mismos que me habían enamorado de niña atándome a ti, para siempre. Y me sentí presa una vez más de una inmensa emoción, la misma que me producía mariposas en el estómago porque te adoraba. Pensé que los ojos de mi bebé serían iguales, sería un niño amado. Tendría un hogar, unos padres que lo cuidaran y velaran por él. A diferencia de nosotros que nos habíamos criado prácticamente en mano del destino, sería un Andri y se parecería a ti. Y solo el cielo sabe cuánto anhelé en ese momento que llegara el día de tenerlo entre mis brazos. Entonces me ocurrió algo inesperado. Repentinamente mis latidos, antes acelerados quizá producto de la emoción de que estuvieras allí por la noticia recién recibida lo más probable, por la enfermedad letal que cernía sobre mi cuerpo, comenzaron a hacerlo aún más. Y pronto mi corazón empezó a golpear dentro de mi pecho con ferocidad. Me asusté en esos momentos, supe entonces que estaba condenada. Escuché que el doctor pedía al armado que despejaran la zona de la cama. Y procedí a darme masaje cardiovascular. Era una técnica que conocía perfectamente en casos de paros cardíacos. Te rehusaste a irte y permaneciste a mirado sin soltar a mi mano. Decidí clavar en ti mi mirada, como un ancla para evitar que me llevara el mar. Candy. Candy. Por favor. Te escuché decir, pero para entonces todo a mi alrededor se volvió de colores brillantes, luminosos, como si me encontrara dentro de un sueño y las voces comenzaron a hacerse lejanas. Envueltas en eco me estaba yendo. Por favor, Candy. Resiste. Entre todos los sonidos que creaba la creciente preocupación. En el alrededor distinguía claramente tu voz. Era lo más dulce, lo último que quería que me acompañaras y debía abandonar el mundo. Llegué a un punto en que, extrañamente a pesar de lo que los veía todos moverse, asustados a mi alrededor, ya no sentía dolor. Ni podía hablar incluso. Por eso estoy leyendo tan mal esta historia. Fue entonces cuando en medio de todo mi delirio lo vi. Incluso la habitación normal, como si se tratara de alguien del equipo médico también y comenzó a caminar entre los presentes, me invadió un estupor producto de la impresión al verlo cuando menos lo esperaba. Después de haberlo extrañado a rabiar tanto, durante tanto tiempo no se dirigió a nadie sino que fijó toda su atención en mí. Su mirada me traía tanta paz y casi lo olvidaba. Casi lo había olvidado. Anthony, se escapó un susurro de mis labios. Te comió en seguida el agarre de tu mano, se aminoraba y palidecías dudando de lo que me habías escuchado decir. Seguiste la dirección de la mirada, al instante para solo encontrarme con el vacío detrás de ti. Nadie entendió el significado de mis palabras más que tú. Candy, por favor, no te vayas. Entonces me suplicaste con toda la fuerza de tu corazón y te debruzaste con devoción sobre mi vientre, cerrando los ojos. Comprendí entonces que solo yo podía ver a Anthony, que él estaba allí para mí con su mirada y sonrisa dulce, esperándome eterno, etéreo, atemporal, tan bello y galante como el día en que dejo de existir. Entendí que había venido por mí y en ese momento fallecí.